Mi nombre es Luis, tengo 51 años y vivo con mi hijo Frank. Mi hijo es un chaval que muchos denominaríamos problemático. Ha dejado los estudios, sé que se droga y últimamente se ha vuelto irascible y violento. Hueles a alcohol y a porros. A partir de mañana empiezas a trabajar en la tienda conmigo. ¿Me estás escuchando? ¡No te pongas de Dios! ¡Cállate, cállate, cállate! Esto no es un internado ni un reformatorio. Somos especialistas en modificación de la conducta. ¡Tudo el cuerpo, respeto el alma! ¡No! ¡No, joder! ¡No, joder! ¡No mientas! ¿Por qué decimos que queremos cambiar nuestra vida cuando la vida ya nos ha cambiado? ¿Cuál es mi reflejo? Dice callado, eres espejo. Acompáñame. Serás tú, seré yo, el primer lugar. Serás tú, seré yo.